La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestras vidas, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesús, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta Santa Eucaristía encomendamos las intenciones de todos los que con mucha fe, devoción, celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad en sus hogares. Por la paz en Jerusalén, en Venezuela y en el mundo entero. Por, en acción de gracias, por el cumpleaños de Nayarit Mora de Duque. Por el eterno descanso de María Alcira Muñoz de Figueroa y Chiquinquirá de Rosario Ramírez Arellano. Por el eterno descanso de Saúl Alfonso Briceño. También la familia de Radio Natividad y la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, según al duelo que embarga a la familia de Salvatore y Azeta, por su partida hacia la eternidad. Pedimos al Señor que la acoja en el cielo. También pedimos por el eterno descanso de Graciela Garzón, vio de Suárez, por el último día de su novenario. Intención de toda su familia. Por la salud de todos los enfermos, de una manera muy especial, la salud de José Ramírez y de Nancy Parada. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Para que vuelvan al camino de la verdad Concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo Y rechazar lo que pueda alejarnos de Él Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Escuchemos muy atentos la palabra de Dios Primera lectura Despierten jubilosos los que habitan en los sepulcros Lectura del libro del profeta Isaías La senda del justo es recta Porque tú, Señor, le allanas el sendero En el camino de tus mandamientos te buscamos Anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo Mi alma te desea por la noche Y mi espíritu te busca por la mañana Porque tus mandamientos son la luz de la tierra Y enseñan justicia a los habitantes del orbe Tú nos darás, Señor, la paz Porque todo lo que hemos hecho Eres tú quien lo ha hecho por nosotros Acudimos a ti, Señor, en el peligro Cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo Como una mujer que va a dar a luz Que se retuerce y grita angustiada Así éramos, Señor, en tu presencia Concebimos y nos retorcimos Pero lo único que hemos dado a la luz Ha sido viento No le hemos dado salvación al país No le han nacido habitantes al mundo Tus muertos vivirán Sus cadáveres resucitarán Despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros Porque tu rocío es rocío luminoso Y la tierra de las sombras dará a luz Palabra de Dios El Señor tiene compasión de nosotros El Señor tiene compasión de nosotros Tú, Señor, reinas para siempre Y su fama pasa de generación en generación Levántate y ten misericordia de Sion Pues ya es tiempo de que te apiegues de ella Tus siervos aman sus piedras Y se compadecen de sus ruinas El Señor tiene compasión de nosotros Cuando el Señor se reedifique a Sion Y aparezca glorioso Cuando oiga el clamor del oprimido Y no se muestre a sus plegarias sordo Entonces temerán al Señor todos los pueblos Y su gloria verán los poderosos El Señor tiene compasión de nosotros Esto se escribirá para el futuro Y alabará al Señor el pueblo nuevo Porque el Señor desde su altura santa Ha mirado la tierra desde el cielo Para oír los gemidos del cautivo Y librar de la muerte al prisionero El Señor tiene compasión de nosotros Tu palabra, Señor, para la vida Tu palabra, Señor, para la paz Tu palabra, Señor, es eterna 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo Vengan a mí los que están fatigados Y agobiados por la carga Y yo los aliviaré Tomen mi yugo sobre ustedes Y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán descanso Porque mi yugo es suave Y mi carga es ligera Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio El Señor perdone nuestros pecados Amén Queridos hermanos Escuchamos En el Evangelio de hoy Un Evangelio bastante corto Pero bastante lleno de Mucha riqueza espiritual Llena de mucha sabiduría Y sobre todo para nosotros Lleno de mucho consuelo Que muchas veces es lo que Mayormente necesitamos Para sobrellevar Las cargas que día a día Llevamos en nuestra vida Y nos muestra Jesús Que En medio de Esas cargas Pues Desde su Evangelio nos solicita Nos pide que Podamos compartir con él ese yugo De manera que la carga fuera Más llevadera para nosotros Que pudiéramos descansar en él Pero hay una clave Y la clave radica En ser Manso En ser humilde De corazón Para poder conseguir Ese descanso Ese alivio Del que habla Jesús Por eso en el Evangelio dice Vengan a mí los que están cansados Y agobiados Por la carga Tomen mi yugo Sobre ustedes Y aprendan de mí Es decir Jesús Está siendo ayudado Por su carga también Y quien le está ayudando A Jesús Es el Padre Es Dios Y que razones Tuvo Dios Para ayudar a su Hijo No solamente El Solamente pensar que Porque Jesús es hijo De Dios Es la razón por la cual El Padre va a ayudar A su Hijo Sino aquí dice El Evangelio Aprendan de mí Que soy manso Y humilde De corazón La mansedumbre Y la humildad Son fundamentales En la vida De un cristiano Para que Jesús Nos ayude En medio de las cargas Que llevamos Ahora ¿Cómo conseguimos La humildad? ¿Cómo conseguimos La mansedumbre? ¿Cómo conseguimos La ayuda De Jesús? Porque todo Vuelvo y repito Seguramente Estamos cansados Del yugo De la carga Que llevamos Pues Las cosas que ayudan Para poder Sobrellevar Esa carga Es escuchar Del mismo Jesús Palabras Que Nos inspiren En Él Confianza Palabras Que nos Permitan A nosotros Tener un consuelo Un alivio Una esperanza De que las cosas Se van a mejorar Y eso implica Por ejemplo La oración Que yo hago En la noche La oración Del Santo Rosario La oración Que hago Al levantarme La Eucaristía Que De la que Yo celebro La haga Con el corazón Es una forma De demostrarle Al Señor Señor Aquí estoy Entregándole Mi carga Para que usted Me ayude Aprovechando Esa invitación Que usted Me hace Vengan a mí Los que están Cansados Y agobiados Y yo soy Uno de esos Que está cansado Que se siente Fatigado En algún momento Angustiado Preocupado Por Una situación Familiar La pérdida De un ser querido La falta De trabajo O tanto Trabajo En fin Tantas cosas Señor Me agobian Me cansan Ahora Como podemos Buscar consuelo De Dios Si a lo mejor Cuando nos acercamos A la oración A los sacramentos A la Eucaristía Llegamos a eso A lo mejor A la iglesia Hablar Por ejemplo Padre Es que yo no hablo En la misa Pero antes de la misa Se habla en la iglesia Y adentro Y esto es un lugar De oración De hablar Si Pero hablar Con Dios Porque de repente Para hablar Lo podemos hacer Allá afuera En la plaza En la calle En la sala De nuestra casa Eso se puede hacer Allá Ahí no vamos A encontrar Consuelo Alivio En medio De las cargas De las fatigas O dígame Si yo voy A la misa Y lo que hago Es bostezar Es que voy Con sueño Pues tampoco Tiene sentido Allí no vamos A encontrar Alivio y consuelo Yo voy A la iglesia A hablar Con el Señor A escuchar Su palabra Como decía El canto Tu palabra Señor Da la vida Eso es lo que da La palabra de Dios Vida Porque cuando nosotros Dejamos que las cargas Cada día Sean más pesadas Pues las cargas Van debilitando Nuestra salud Y no solamente Espiritual También física Y ahí es donde vamos Perdiendo la vida Tu palabra Señor Da la vida ¿Y qué es vida? Consuelo Dicha Felicidad Pero lo que tenemos Es seguramente Que evaluarnos Y pensar Cuando yo voy A orar Siento alivio Siento consuelo No es que lo hice rápido Porque me quedaban Cinco minutos Para salir Para irme a trabajar Y lo hice corriendo Hasta ni la hice Ni la hago Eso con una crucecita Que me haga salir De la casa Es suficiente No hermanos Así no vamos A encontrar Aquel consuelo Dice aquí El alivio El descanso En medio De las fatigas La vamos a encontrar Cuando Buscamos La oración Pero llegué a mi casa Trabajé todo el día Uy no Y no voy a rezar El rosario Porque es que hoy El día estuvo fuerte Y estoy cansado O sea que el rosario Le va a cansar más No Al contrario El rosario Le va a dar alivio Le va a dar Un descanso La oración No hoy domingo No voy a misa Porque es que está Haciendo mucho frío Y de repente Y de repente me puedo Enfermar Pues si uno va Con ese pensamiento Porque yo voy A la eucaristía Es a buscar Salud espiritual A buscar la fuerza Yo no voy a Buscar una enfermedad Yo voy a buscar El consuelo Voy a buscar La salud física Y también espiritual Y eso no significa De que pues Nos desconfiemos A lo mejor En la salud Porque es que Dios Nos cuida No, Dios Dios también nos pide Que coloquemos En nuestra parte Pero el Señor En su palabra Nos dice Esta palabra Nos la dirige a todos Porque todos En algún momento Nos hemos sentido Cansados Fatigados Pero hay que ver De que manera Estamos buscando Nosotros Descansar Porque dormir Si, ayuda A descansar Pero a lo mejor Un descansito Así como cuando Tenemos fiebre Y nos ponemos Un pañito de agua tibia Nos alivia Pero el pañito Ya cuando se lo quita Le vuelve otra vez La fiebre Así es El cansancio Espiritual Cuando Tenemos Cuando estamos De repente Cansados Y pues Buscamos otras Herramientas Llego a mi casa Y me pongo A ver Televisión O me pongo A ver Estados Historias En el Instagram En Facebook Y ese es el descanso No, eso no es descanso Eso es distracción Si me distrae De tanto trabajo Que tengo Pero cansa También Cansa mentalmente Por eso Por eso En esta Eucaristía Hermanos Que podamos Revisarnos Que tipo De que forma Estoy buscando El consuelo El descanso En medio De nuestras fatigas A lo mejor Si sea La invitación De la que hoy nos hace Jesús Vengan a mi Yo voy al Señor Pero si Yo estoy Yendo a otros lugares Pues Mire Si esos lugares Son esos pañitos De agua tibia Que le pasan Por un momento Pero después Le vuelven Es como La persona Que va A practicar Brujería No voy a ver Que tengo Porque es que no sé Eso todo Todo me sale mal Y de repente Si el brujo O la bruja Le recomendó Haga esto Haga aquello Y sintió mejoría Si es que el diablo da Pero el diablo Cuando cobra Cobra Y cobra bien caro En cambio Dios no Dios si da Un alivio Un descanso Pero para que Mantengamos Ese descanso Constante Para que Como que Dios Persevere en nosotros Sobre ese alivio Ese descanso En medio De nuestras fatigas Dios necesita Que también nosotros Perseveremos Y seamos Constantes Que la virgen Nos ayude Con su intercesión Ella que También Acompañó a Jesús Ayudó a llevar Esa cruz Desde la oración Desde las lágrimas Logró Llevar a su hijo Para cumplir La voluntad del padre Que también nosotros Podamos alcanzar Esa voluntad de Dios Gloria al padre Al hijo Y al espíritu santo Oremos hermanos A Dios nuestro padre Por la santa madre De la iglesia Por todos los que Forman parte de ella Los bautizados Para que Seamos Aquellos testigos De El consuelo El alivio El descanso Que otorga Dios Hacia aquel que le busca Roguemos al Señor Pedimos al Señor Para que a nosotros Nos conserve siempre En su amor Y que ese amor Que tenemos en el corazón Hacia Dios Podamos impartirlo A los demás Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos ustedes Queridos hermanos Que celebran la Eucaristía A través de las redes sociales Para que el Señor Les premie La fe Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la paz En nuestra amada patria Venezuela En Ucrania En Rusia En Jerusalén Y en el mundo entero Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el eterno descanso De todos los fieles Difuntos Familiares Amigos Conocidos En especial Aquellos que encomendamos En esta santa misa Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre Santo Recibe nuestra plegaria Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Señor danos Sacerdotes Santos Señor danos Familias Santas Señor danos Familias Santas Señor danos Niños y Jóvenes Santos Señor aumenta Mi fe Señor danos La paz Señor bendice A Venezuela Bendice al mundo entero Amén Presentamos Ante el altar de Dios El pan y el vino Que se convertirán En su cuerpo Y en su sangre Quiero Señor Mi vida Ofrecer Como ofrenda de amor Y sacrificio Quiero Señor mi vida A ti levantar Como ofrenda de amor Como ofrenda viva ante tu altar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está en tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Señor Pues para adorar Pues para adorar Fue que yo nací Haz de mí Haz de mí Haz de mí Tu querer Haz lo que está en tu corazón Haz lo que está en tu corazón Y que cada día Yo pueda más y más Estar a tu lado Estar a tu lado Estar a tu lado Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Que es mío Y de ustedes Les sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Mira Señor Bondadosamente Las ofrendas De tu iglesia Suplicante Y conviértelas En alimento espiritual Que ayude a crecer En santidad A todos tus fieles Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza Y de la paz Porque tú llamaste a Abraham Y le mandaste Salir de su tierra Para constituirlo Padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés Para librar a tu pueblo Y guiarlo a la tierra De promisión Tú en la etapa final De la historia Has enviado a tu hijo Como huésped Y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado Y de la muerte Y has derramado El espíritu Para hacer de todas Las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad De tus hijos Como ley El precepto Del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomo pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Bendito y alabado Sea Jesús En el santísimo Sacramento del altar Sea para siempre Bendito y alabado Te adoramos Señor Te pedimos perdón De nuestros pecados Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomo el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Dios mío Yo te adoro Bendita sea La sangre de Cristo Derramada en la cruz Por nuestros pecados Sangre de Cristo Santificanos Sangre de Cristo Protégenos Sangre de Cristo Sálvanos Este es el Sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Juan Alberto Su obispo auxiliar Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De María Elcida Muñoz De Figueroa Y Chiquinquirá Del Rosario Ramírez Arellano Salvatore Yaceta De Graciela Garzón Viuda de Suárez Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz De Cristo El Señor Este con todos Ustedes Dense fraternalmente El saludo De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Miren todos, aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodi guarde nuestras almas hasta la vida eterna. La sangre de Cristo, custodi guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Para ustedes, hermanos que celebran la Eucaristía a través de la emisora Radio Natividad, los que están aquí presentes y no pueden comulgar, repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento, te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. El cuerpo del ministro. El cuerpo del ministro. El cuerpo del ministro. Cuatro del ministro. energy. Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor salvos somos por su misericordia y su pasión Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor salvos somos por su misericordia y su pasión las heridas de tu frente dan luz a mi mente la herida de tu costado me brinda un nuevo corazón que las llagas de tus pies me guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame que las llagas de tus pies me guíen los míos que las llagas de tus manos extiendan las mías a hacer el bien Padre yo te suplico escúchame allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida la familia el trabajo la salud lo que hoy somos y tenemos damos gracias a Dios por darnos tanto consuelo fortaleza esperanza en medio de los momentos difíciles damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias hacemos un responso por las almas que hemos encomendado en esta santa eucaristía pidiendo con él la infinita bondad y misericordia de Dios sobre el alma de estos fieles difuntos concédele Señor el descanso eterno descansen en paz concédele Señor el descanso eterno descansen en paz concédele Señor el descanso eterno descansen en paz el alma de todos los fieles difuntos de María Alcira Muñoz de Figueroa y Chiquinquirá de Rosario Ramírez Arellano de Salvatore Yaceta de Graciela Garzón de Saúl Alfonso Briseño por la misericordia de Dios descansen en paz Padre derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que habiendo conocido por la voz del ángel los misterios de la encarnación de Jesús muriendo por su pasión y cruz lleguemos a la gloria de la resurrección por Cristo nuestro Señor amén oremos te suplicamos Señor que esta Eucaristía que hemos recibido nos ayude a amarte más y servirte mejor cada día por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes desacompañe siempre con el compromiso de buscar el consuelo el alivio de nuestras fatigas en la oración en los sacramentos podemos irnos en paz por tantas cosas como me has dado en la vida quiero decirte gracias Señor por tantas cosas como me has dado en la vida quiero decirte gracias Señor gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén